Vení, vení, vení Ahí Excelente, vaya para allá Fuera música, fuera música, en el momento de la pelea Jesús Alvarado, David Conde, primer combate en 48 grados Saludad a Juan Ramírez, estoy aquí desde Ignacio de Botseo, Germán Cerrato de Nindirí Domingo 29 de septiembre de este año, 2024 Rumbo al campeonato junior de Botseo, que va a ser Fenibotza en Managua Trabajando con Jack de Izquierda, el caso de David Conde, que es de Nindirí, amigos Gracias por estar conmigo, está haciendo un calor que no es jugando aquí en Nindirí, Masaya Un calorazo que no es jugando, buscándolo Jesús Alvarado En la escuela Rafti, que es de don Rafael Brenes, ahí los guachos, aquí en Masaya Buscándolo David Conde, ahí a Jesús Alvarado Quiero saludar a la muchacha, la doctora, verdad, Natasha Brenes, que está por aquí Le tomamos una fotografía, la verdad que te va a ver el himno nacional Gracias por estar conmigo, gracias Así que Jesús Alvarado ante David Conde en este primer combate, en 48 kilogramos El peso más bajo de la categoría del boxeo amateur Quieren bajar de peso, vengan aquí a este Ignacio Nindirí, aquí lo pone rápido en órbita, de forma barbosa Macándolo este muchacho, Jesús Alvarado David Conde ¿Qué pasó, qué pasó David? ¿Qué pasó David? ¿Qué pasó, 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 David Conde en este primer combate? Finalista el primer asalto Vamos a música, tía Este muchacho, Jesús Alvarado, de Esquina Roja, de la Escuela Rafti Notifico, en la Escuela Rafti, de la Masaya, está Gallo Negro y también está Diego Brenes Segundo asalto, primer combate en 48 kilogramos Así que Jesús Alvarado ante David Conde, primer combate en 48 kilogramos Vamos rumbo al campeonato de Botsamater que va a ser Fennibots, amigos Para ya les encontré, amigos, a David Conde, a la Red Pugil de Nindirí, amigos Pots, dice el señor árbitro La puerta es de Chabalo, Jesús Alvarado Y de la Escuela Rafti, ya Masaya Segundo contesto que le hacen a David Conde Tercer conteo Y aquí yo creo que se va a acabar esto Está aquí nomás, amigos Acabó la pelea de gana por RSC, espérense, sí Ahora sí Y todavía le quedaría otra pelea a Jesús Alvarado, de la Escuela Rafti, de la Luacha, de Masaya ¡Pues a一點! Bueno Ahí Gracias por ver el video.